En mi vida profesional y en mi vida personal para mí ha sido una gran aportación. Me han aportado muchísimo el movimiento que luego lo he aplicado en mi día a día y a la vez profesionalmente también me ha sentido mucho el complemento como una herramienta muy importante y muy potente para mí que hacer en las teatras. Yo creo que Mercedes ha conseguido ofrecer algo muy complicado que es por un lado esa libertad, notar, sentir esa libertad del cuerpo y a la vez ofrece unas herramientas y te sitúa en un espacio en unas formas en las que se tienen que ser ciertas directrices para conseguir la libertad. Bueno, en mi caso, que vengo más de la danza contemporánea, lo que buscaba era encontrar movimientos que no estuvieran ya adaptados a mi cuerpo sino que fuese una investigación interna para saber qué cosas puedo hacer sin necesidad de siempre caer en la técnica de la danza. Ha sido enriquecedor saber cómo, sin moverte, puedes estar transmitiendo muchísima información a quien ustedes están viendo, incluso a ti misma, notarte que con un ligero gesto eres capaz de hacer y de decir muchas más cosas. Yo no estaba nada acostumbrada a relacionarme bailando, porque te relacionas con la técnica y tal, pero me ha encantado que te haya aprendido a escuchar a ti hablando. Y eso me genera un bienestar, porque si te paras y no estás tan pendiente de lo que haces tú, sino que lo escuchas, a ver que es mucha gente de ahí al lado, resulta que de ahí al lado te están enseñando tres cosas de desatentud, con lo cual es bidireccional y es muy gratis para dejarlo. Yo nunca también vengo del mundo de la danza. Para mí ha sido un descubrimiento, más que nada, a salir de mi zona de confort, que es lo que yo estaba acostumbrada, lo que yo hacía normalmente, salir de aquí y tomar conciencia corporal y descubrir realmente el movimiento, las emociones que llega a generar a uno mismo y después, evidentemente, a quien lo ve. A mí me ha servido para ver muchas cosas, este curso para ver muchas cosas de mí misma, de qué rutinas caigo yo, cómo me relaciono yo con las otras personas, los roles que tomo yo en momentos diarios, sino también de la vida, poder encararlos y vivirlo. Más que nada, es una experiencia, yo creo que es autoconocimiento de uno mismo lo que me ha aportado este curso. Un año físico se requiere también, no sé, una resistencia que además se mezcla con la resistencia emocional. El trabajo no ha sido solo el fin de semana que tocaba, sino después en casa, la semana y media de todo lo que hemos trabajado, irlo reconociendo, recolocando, asimilarlo, hacer lo mío. No vengo de una parte profesional que he querido sumar con expresión, sino que realmente estaba en la búsqueda de un tipo de danza que para empezar y a trabajar mi cuerpo y digo, bueno, lo primero es saber cómo conocer el cuerpo y a partir de ahí saber cómo utilizar el cuerpo en diferentes danzas. Esta conciencia corporal de escuchar los movimientos, de las intensidades, de las emociones que se generan con diferentes herramientas y recursos ha sido muy grande. De una manera tan lenta y tan sutil, como de escuchar con precisión y con mucha atención cada paso, me escucha impresionante y muy, muy, muy bonita. Yo he tenido como tres momentos en la formación. El primero era como un poco, bueno, a ver qué va a pasar y bueno, pero lo he hecho, tomar algo con ficha del cuerpo, ¿no? Y como poco a poco se viene conectando con todo lo que es emocional y como una cosa lleva intentando la otra continuamente hasta que hay un punto que en mi vida cotidiana como vasco un poco la postura y luego lo que me ha sorprendido muchísimo es que me ha ayudado enormemente a estar en el aquí, el ahora, conmigo, con mi cuerpo, con mis emociones y disfruta el momento. Y eso ha sido un tesoro de importancia. Para mí también un poco como Karol, por un lado, tomar mucha conciencia del cuerpo y para mí también nada es como una aceptación del cuerpo, ¿no? Conoces cómo es tu cuerpo, las posibilidades que tiene y, si puedes, mucho más allá de lo que sabías. Y a mí eso personalmente me ha ayudado mucho y me ha hecho conectar emocionalmente a una de esas compañías con la parte emocional, ¿no? Porque te das cuenta de que a través de tu cuerpo, de los hábitos que tienes a la hora de moverte, también te guía un poco en cómo eres tú en tu vida o conectas con ciertas emociones. Y eso módulo tras módulo, pues lo he disfrutado mucho y me ha hecho tomar mucha conciencia también por la parte técnica que me mandaba en Karna, que tiene el módulo, que también me ha hecho mucho ayudar a centrarme, a tener una pauta y todo esto como súper bien estructurado. Bueno, pues bueno, a mí, como lo he comentado varias veces, ha sido como un viaje a la raíz de un movimiento. O sea, es un viaje total a la raíz de dentro. Bueno, a nivel emotivo ha sido sanador. Ha sido de conciencia, de mí, de esto, ¿no? De aquí, de la hora, del presente. Me ha dado mucha seguridad en el emocional. Me ha dado presencia, me ha dado cuerpo y me ha dado, no sé, mal a la mala. La verdad. Me ha dado, pues, la vida, la vida. Para mí este curso ha sido una sorpresa. Buscaba como, de alguna manera, aunar lo que es lo más terapéutico, emocional, con algo más artístico. Y, bueno, lo he encontrado, ¿no? He encontrado como el lugar donde poder entrar en mí, entrar en mi cuerpo y que el cuerpo hable y expresa. Entonces, bueno, por un lado esto, ¿no? Como ver que lo terapéutico y artístico para mí es como lo que yo extraño, ¿no? De este curso. Y, por otro lado, sobre todo, que para mí es muy, muy, muy importante, es sentirme muy cómoda en la formación. O sea, yo lo último, o decir esto, ¿no? Que para mí, que lo conectaba a veces con el CADA, ¿no? Hay muchos cursos, muchas cosas, ¿no? Y aquí yo he encontrado como esta mezcla entre... Una combinación perfecta de técnica, de expresión, de arte y de comunidad, ¿no? Y, no sé, eso es... Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Gracias.